¡Gracias por venir, amigos! Es un placer. Sé que llevan mucho tiempo esperando. ¿Listos para verla? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Oh, mira eso! ¡Oh, vaya! ¡Míralo bien que se ve bajo el sol! ¡No lo puedo creer! Nos trajeron una cabina y la carrocería montada sobre el chasis. Partimos de esa base y le hicimos muchísimo trabajo de chapa. Trabajamos y trabajamos para que quedara exactamente como querían. En la trompa tiene parachoques hecho a medida, con los faros integrados que querían. Tiene líneas sutiles y suaves y creo que quedó muy, muy bien. Veamos el motor. ¡Oh, guau! ¡Qué hermosura! Aquí está el motor. ¡Oh, sí! ¡Guau! Es un motor de 6 litros con una elegante y delicada línea naranja. Tiene inyección individual con trompetas de admisión, que, a mi entender, es la mejor manera de adornar una máquina así, ¿no? Hablando de elegancia, tiene unos protectores especiales que le tapan las bobinas. Claro. Te otorga una estética clásica, pero conservan el rendimiento y la practicidad de los sistemas modernos. Cuando uno abre el capó, lo primero que ve son las trompetas de admisión y los tapones de las válvulas. Espero que se diviertan muchos años con este vehículo. ¡Oh, mira! Eso es exactamente lo que queríamos. Va a ser increíble. Ya vimos este hermoso motor. Ahora veamos el interior. Ábrete... Sésamo. ¡Oh, sí! Aquí también hubo mucho trabajo de metal para que quede tan bonito. Cuando cerramos la puerta, estas dos piezas se unen y quedan muy bien. En el medio del panel están todos los indicadores, que son preciosos. Además, tiene líneas clásicas y sencillas. Y como pueden ver, la costura del tapizado combina con el color del motor y de la línea del borde. ¡Claro! Muy bien, veamos la plataforma. Muchos detalles con estilo por aquí también. Los muchachos trabajaron mucho en la plataforma para realzar la naturaleza utilitaria de la camioneta sin que pierda la elegancia. ¡Y lo lograron! También trabajamos mucho en los guardabarros. ¡Por favor! El panel a medida de la culata es sencillo y fluye muy bien. Le hicimos un pequeño panel en el que puede ir la placa y debajo, el parachoques al que Scott le dio forma. Está bueno desde atrás y está bueno de perfil. Sigue las líneas del vehículo. Pensamos mucho en cómo homogeneizar el estilo. ¡No! ¡Contemplen! No puede ser. Traje a Andrew y a su familia a la pista de hockey de los blues en St. Louis para darles una sorpresa. Es toda una transformación. Se ve increíble. ¡Vaya! Muy bien, dijiste que querías llevarlo a las prácticas de hockey. Qué mejor sitio para que conduzcas tu nuevo Nomad del 57, ¿eh? Es el hogar de los blues. El hogar de los blues de St. Louis. Fue un largo camino. Comenzamos con el exterior. Lo desarmamos todo. Lo pintamos de este negro clásico. Luego, usamos un gris platinado. Y, sí, es realmente increíble y logramos un buen contraste. Equilibramos los toques a los costados. Cuando mis amigos vean esto, van a decir, ¡Ese auto es tan increíble! ¡Quiero estar en él por siempre! Querías un gran auto para ir de compras. Todo un papá móvil. Oh, sí. Así que le colocamos una nueva suspensión. Tiene amortiguadores de resortes nuevos. Y en la parte delantera tiene brazos tubulares de control. Es el tributo perfecto para nuestra camioneta. Puedo traer a los niños al hockey y luego ir a la pista de carreras. Vencerá la camioneta en todo sentido posible. ¡Mira el poder de esta cosa! Tienes un motor LSA o el CTSB. Son 556 caballos de fuerza. Debía tener ese turbocompresor. Esto es asombroso. En el resto del tren de dirección tenemos la transmisión T56 de seis velocidades. Bien, revisemos el interior. No puedo esperar. Vamos. Todo aquí resultó increíble. Brian construyó una asombrosa consola central. Y sé que te gusta el trabajo con los metales de Scott. Así que él realizó todos los canales. Es hermoso. Los hizo él mismo. Tenemos cuatro asientos. Y Brian combinó el color de las costuras con el de los detalles del auto. Todos los asientos tienen calentador. Así que si hace frío y van a la práctica... ¡Es increíble! ...los asientos estarán calientes y cómodos. Parrillas de parlantes personalizadas. Son únicas. Es la mezcla perfecta entre un interior original y uno personalizado. Sí. Muy bien, veamos la parte de atrás. Aún tengo una sorpresa más. ¡Increíble! Podrán colocar sus mochilas de hockey aquí. También los palos. Y para ayudarlos a probarlo... No puede ser. ...trajimos a sus deportistas favoritos, Alex P. Triángulo... ¡No lo creo! ...capitán de los blues de St. Louis. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Luis! ¡Hola, Luis! ¡Vienes Bobby Player! ¡Una leyenda de los blues de St. Louis. ¡Encantado! ¡No puede ser! ¡Es un placer! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Listos para rocanrolear? Fíjate si quedan. Bien, nos dijeron que querían probar si entraban los palos. Así que aquí están, ¿eh? Uniformes para ustedes. ¡Oh, mira! ¡No puede ser! ¿No es asombroso? ¡Es increíble! ¡Eso es! Estoy muy feliz con el trabajo que Classic Car Studio hizo en este auto. Superó mis expectativas. Es un auto que estará por siempre en mi familia. Hoy fue uno de los mejores días de mi vida. Es hora de mostrarle a Tony su auto. Dirección asistida, aire acondicionado, nuevo estéreo y listo para irse al oeste. ¿Lo extrañaste? Lo extrañé, sí que lo extrañé. No puedo esperar a ir a Colorado en auto. Los muchachos hicieron un gran trabajo. Randy instaló la dirección asistida y el aire acondicionado. Está muy bueno. Brian le hizo unos paneles increíbles para el interior. Mira lo buenos que están. Creo que está listo para encaminarse al oeste. No hay otra manera de decirlo. Hicieron un trabajo estupendo. Quiero probar la radio para ver si anda y pasar unas canciones. ¿Por qué no vas a dar una vuelta? Me encantaría ir a dar una vuelta. Por favor, la radio entra tan bien en el panel. No puedo creerlo. Me siento como un niño en una tienda de dulces. ¿De dónde sacas tanto entusiasmo y energía? Ay, no lo sé. ¿Cuál es tu secreto? Es por andar contigo, viejo. No, pensé que era por el aceite de oliva. ¡Sí! ¡Sí! ¡Allí vamos! ¡Saluda, Tony! ¡Hola! ¿Cómo te va? Ni siquiera sabrán que los golpeó. ¿Se siente bien? ¡No! ¡Mi boina! ¡Mi boina! ¡Hola, mierda! ¡Qué cabezón eres! Si te parezco un idiota con el habano, deberías verme cuando fumo cannabis. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estás? No puedo creerlo. ¿Qué le hicieron? ¡Regresó! Está mejor que nunca. Parece un auto nuevo. No puede ser. Salió muy bien. Los chicos del taller trabajaron muy duro. Tienen buen ojo para los detalles. Vaya. Quedó asombroso. Comencemos aquí. Tenemos las modificaciones clásicas del GT350. El capó, el balance frontal, los faros antiniebla. Y convertimos esto de un muy buen auto a un auto increíble tributo al Shelby GT350. Así que, Oliver, es mejor que te guste. Me gusta. Es un auto hermoso. No puedo creerlo. La calidad de la pintura es la mejor. Se ve fantástico. Tiene cinco capas de revestimiento transparente. Antes de lijarlo y darle los toques finales. Así que no tiene nada de textura. Es liso. Es el mejor trabajo de pintura que puedan encontrar. Noah y su equipo se encargaron de todos los detalles para hacer que este auto luciera como nuevo. Es como una máquina del tiempo. Regresamos 50 años, pero lo tenemos aquí en vivo. Echen un vistazo al interior. La barra antivuelcos. No puede faltar. Le añadimos el volante Shelby Cobra y otro logo en el tablero para que hiciera juego. Se ve increíble. Ahora en la parte trasera. Es asombroso. No creo que el auto tenga un mal ángulo. Solo es agresivo. Lo sabes al verlo. Nada puede superar la configuración de las luces traseras del Shelby. Pero al final del día, el trabajo te da satisfacción. Tienen un auto increíble. Quisiera pedirles que saquen el auto nuevo y lo coloquen al lado de este. Solo así quizás pueda sentir el compromiso que tienen ustedes. Ahí está bien, Oliver. Tenemos lo mejor de lo viejo y lo mejor de lo nuevo, lado a lado. Asombroso. Es lo que estaba esperando. Revisemos los motores mientras están aquí. Wow. Aquí tienes el antes y después. Tenemos un motor de inyección moderno. Aquí tienen. Alto rendimiento y bloque pequeño. Sigue siendo mejor que este. Bien dicho. Ahí tienes. Al abuelo le gusta lo clásico. Yo puedo vencerlo cuando quiera. Si quiere probarlo, aquí estoy. No. 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 Gracias.